Hola gente de YouTube aquí Jackat en un nuevo video para el canal esta vez estamos en en un tutorial de como hacer una granja de bueno una granja automática que me lo pidió un suscriptor y yo dije pues porque no hacer la granja automática es muy fácil de hacer bueno esperen algo de día bueno lo primero que tenemos que hacer es colocar por ejemplo ustedes pueden colocar día 5, día, cuantos ustedes quieran, como por ejemplo así pero acá no como ven yo ya hice una muy fácil bueno la cogemos y la hacemos por acá acá, acá, esto, esto esto, esto, cogemos repetidores repetidores de resto, los colocamos mirando para allá, para allá esto así, esto así esto, cogemos así las colocamos aquí encima de esto colocamos piedra así eso en la piedra le colocamos al lado esto y ya van a ver por qué esto aquí, esto, mierda esto aquí, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto aquí, esto acá bueno una vez ya ha tenido esto, cogemos y le colocamos acá aquí esto y cogemos y colocamos el resto por atrás aquí así y le vamos a colocar esto aquí como ustedes quieran yo les sugiero así bueno, cogemos utilizamos esto a ver, cogemos la tierra tiene que ser máximo de 6 a ver porque es que el agua solo llega hasta 8 hasta 8 bloques de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 exacto a ver, quito esto, esto, esto bueno, como ven 3 creo que quite uno de más no, esto aquí esto así, esto así bueno, de una vez haber puesto esto a ver, cogemos a ver, esto así pero antes de todo tengo que mostrarle algo que es que se me olvidó fue acá esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí bueno, a ver esto aquí esto así una vez colocado esto colocamos un cofre así así chisteamos para colocar las tolvas una tras otra bueno, por si acaso le coloco esto y bueno, gente voy a hacer un corte para colocar las semillas y ya volvemos y bueno, gente aquí ya estamos de vuelta y bueno a ver ya coloqué ya planté las semillitas ya solo toca colocar esto así y bueno esto así y bueno como ven ya acabo de subir esa trampa esa trampa de allá también acabo de subir esta trampa lo que pasa es que bueno de una vez explico una cosita rápida 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 yo le coloqué ese mecanismo bueno no va a ser tanto spoiler aunque ya lo vieron y aquí le damos así y empieza a quitar todo aunque a veces da mucho pero que mucho lag a ver atragamos un pollito un pollito un pollito un pollito tú pollito un pollito tengan un hijito pollito un pollito tengan un pollito oh que pocito y bueno gente como ven aquí recolecta todo esto y bueno gente espero que les haya gustado den like favoritos y comenten que otra trampa quieren que les haga o que otro mecanismo que es que esto es muy fácil de reston la verdad y también que también voy a salir un spoiler vas a tener nada pero bueno espero que me apoyen también para la serie que estoy haciendo de farmland hay cinco cupos para entrar hay solamente cinco cupos y bueno nada yo solo le digo que el hashtag quiero entrar a farmland y ya podrías entrar depende solo me envías el hashtag por eso por twitter sígueme en twitter si no estás suscrito pues suscríbete y nada hasta el próximo video chao chau por chau 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 ¡Suscríbete al canal!